Hola, en este vídeo quiero compartir con vosotros un nuevo proyecto de fotografía documental que se inicia hoy y que probablemente me llevará hasta finales de septiembre. Estoy en el Prat, lo conoceréis porque aquí está el aeropuerto de Barcelona, el Prat. Y aquí hay unos huertos que son parte de un proyecto del Ayuntamiento, evidentemente, del Prat, que es un proyecto social. Y yo voy a estar fotografiando a una serie de personas, generando vídeo también, una serie de personas que aquí han encontrado un sitio importante. Os dejo un segundo con Nio, que es el responsable del proyecto, que nos explica un poco más en qué consiste. Espero ir comunicando y al final, pasado del verano, también compartir con vosotros el resultado final. Me llamo Nio Aragonés, soy el monitor encargado del Ayuntamiento del Prat en servicios sociales para gestionar unos grupos de trabajo con la tierra, en huertos urbanos, huertos lúdicos. Se cedieron dos parcelas dentro del espacio de la Gen Grand, del Prat, para servicios sociales. En esas parcelas trabajan más o menos un máximo de cuatro personas. Son parcelas en las que ellos gestionan qué es lo que quieren cultivar, cómo quieren cultivar. Yo lo que hago es acompañar el proceso que ellos viven con la tierra. El trabajo con la tierra es un trabajo potente, es un trabajo que conecta a la persona, desde mi sentido y mi perspectiva y la experiencia de tres años ahora ya, en estos proyectos de huertos, que conecta a la persona con la esencia. Son personas que la situación particular en la que se encuentra en este momento de su vida, pues hay ciertas vulnerabilidades, generalmente son personas que viven situaciones de desempleo, de falta de ingresos económicos ya prolongadas en el tiempo. Y es un espacio que está pensado para potenciar lo que se conoce como la resiliencia de las personas, que sería la capacidad que tenemos las personas para sobreponer, para llevar y para generar nuevas formas, nuevas visiones en situaciones de dificultad. Es aquello que nos da fortaleza interior. El hecho de saber que tienes una dependencia con un organismo vivo, como es la tierra y los vegetales que siembras, y tener presente que es como alguien, algo que te espera, alguna vida, que te está esperando más allá, otorga sentido también a las personas que vienen aquí. Y a través de ese sentido que otorga la tierra, producir un trabajo en el tiempo. Es un trabajo, hay personas que vienen, están en una época, encuentran recursos económicos a través de trabajos, se van. La idea es que sea un espacio temporal también, en el que cuando la persona se sienta activada, empiece a mover otros recursos ya, pues para poder encontrar su forma de tirar adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!